¡Hola y muy buenas gente! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Celta Brata de Guay! Hoy os enseñaré cómo hacer el interior de Barro Dany, así que vamos para allá. Lo primero... Vale, me ha salido fail, pero no pasa nada. Lo primero, vamos a coger este cofre aquí. Como siempre, lo intentaré traer con todos los cofres. En fin, aquí creo que había una pieza ancestral. ¿Verdad? Sí. Vale, un tornillo. Y ahora continuamos por aquí. Vamos al interior ya. Creo que esta va a ser la bestia que menos voy a tardar en grabar. Porque creo... Bueno, a mí me pareció bastante sencilla. Lo mismo luego el vídeo más largo, pero... Pero creo que no. Que no va a ser el más largo ni de coña. Vale. Ahí está, perfecto. Venga. A ver, hay unos cofres. Aquí... Había una antorcha aquí, creo. No, pues aquí está la porra boco de Drago. La antorcha está aquí, entonces. Que no tendré sitio en la alforja, ¿verdad? Ah, pues sí, mira. Vale, perfecto. Pues cogemos la antorcha. Encendemos ahí. Nos venimos por aquí ahora. Y encendemos esta antorcha de pie. Perfecto. Uy, uy, uy. Cuidado con este, no me acordaba. No. Uf. Uf. Vale. Y vamos a lanzarle la antorcha a ver si la damos desde aquí. Sí, mira, perfecto. Para que no nos salga una cabeza de... De la corrupción esa. Una cabeza de esas asquerosas. Vale, cogemos la antorcha y encendemos aquí. Perfecto. Pues ya está. Ahora. Vamos aquí. Descargamos el mapa de la bestia. Y bueno, ya se pone... O sea, se ve ya dentro, ¿vale? Se hizo la luz. Ahí está. Por cierto, hoy... Hoy voy a traer ya... Bueno, hoy intentaré traer las dos partes. Esta y el boss final. Y para este fin intentaré... Intentaré traer ya la última bestia divina. A ver si puedo. Porque este fin debía tener tiempo para grabar, sí. Pero aparte, voy a traer un vídeo más... Eh... Vale. Sí, lo de siempre. De lo de que activo los terminales. Vale. Pues eso, lo que os estaba contando. Voy a traer un vídeo aparte... Eh... De información sobre el canal. Sobre el futuro. Y tal. Que es que se me está amontonando todo. No me está dando tiempo a hacer nada. Y me hubiese gustado haber subido el vídeo ya. Pero no he podido. Y bueno. Eso básicamente. Ahí os explicaré lo que voy a hacer. Con el canal en un futuro. Y... A corto plazo, obviamente. Vale. Matamos las corrupciones. Y aquí, si no tenéis flechas de madera, ¿vale? Es un buen sitio para cogerlas. Deberíais cogerlas porque son necesarias en esta bestia. No. Altamente necesarias, pero... Vienen bien. Vale. De hecho, tener una al menos sí que es necesario. Vale. Vamos a abrir todos los cofres. Ahí, perfecto. Vale. Pues tres de los cinco terminales están aquí. O sea, en esta sala. Y os voy a enseñar cómo cogerlos rápidamente. El primer terminal. Ahí, perfecto. Cogemos el imán y abrimos. Y aquí está. Este es el primer terminal. Verificamos. Perfecto. Ahora. Siempre, siempre me equivoco. Cogemos una flecha de fuego. También podéis coger una de madera y encenderla con la torcha de pie, pero bueno. Da igual. Y aquí está, otro cofrecito. Otro cofrecito. No, no me acuerdo que había, eh. No, un engranaje ancestral. Pues mira, este viene bien a abrirlo. Vale. Vamos a ir a por el segundo... Siempre, siempre me confundo, eh. Vamos a ir a por el segundo terminal. Vale. Ahí. Perfecto. Se abre la puerta. Eh, ojalá. Vale. Perfecto. Encendemos la flecha con fuego. Y quemamos eso de ahí arriba. Vale, tengo el imán activado. Vale. Cogemos. La... El cuadradito de metal. Lo ponemos... Ahí. Vale. Y ahora... Usamos la bestia. La giramos. Hacemos que se incline. Y pasamos. Volvemos a hacer que se incline. Y esperamos ahí. Perfecto. Verificamos. El segundo terminal ya, eh. Como habéis visto rápidamente se hace. Es que se hace muy, muy rápido. Vale. Vamos a por el tercer... A por el tercer terminal que está aquí al lado. Por cierto. No había acabado contigo aún. Pues toma. Y este ha soltado otro cofre, así que... Ahí está. Lo cogemos. Flecha de hielo, vale. Ahora aquí. Otra vez. Hacemos que la bestia se incline. Y... Ahí está. Verificado el tercer terminal ya. Te faltan dos terminales. Vale. Queda poco. Ahora, vale. No. Vale. Encendemos la antorcha. Y nos vamos por aquí. Hacerlo así porque os vais a ahorrar tiempo. Y dar vueltas a lo tonto. Porque luego tenéis que... Si no lo hacéis así, luego vais a tener que volver a subir con la antorcha. Y bueno. Para no perder tiempo, lo hacemos así. Vamos a acabar con todas las corrupciones también. Porque si no... Creerme que son un puto coñazo. Vale. Menuda pedazo de cuesta. Y aquí... Encenderíamos... Y liberaríamos una... Bueno, no la hemos... La hemos liberado, pero todavía no... No se ha puesto a moverse. Es una bolita que hay ahí. Ahí hay otra corrupción. Vale, perfecto. Ahora. Vamos a inclinar la bestia para allá un momento. Y vamos a acabar con las corrupciones que hay aquí. Vamos a tener que inclinarla dos veces. No. No. Que la lío. Casi la lío. No pasa nada. Vale. ¿Ves? Es que si no, van a estar las cabezas estacando por saco. Porque dan... Vale, chavales. He tenido que volver a cortar. Porque como es costumbre en mi casa... Cuando estaba grabando, pues ha entrado alguien y ha empezado a hablar y... Y a molestar. Y obviamente no puedo ponerse pequeño trozo, pero vamos. Básicamente es... Bajáis, matáis a la corrupción y volvéis a subir. Es que no hay nada más que hacer. Ay, Dios mío. En fin. Vale. Vamos a ir por el otro lado un momento. No sé para quién me iba a dar toda la vuelta. Vale. Vamos por aquí. Y desde aquí puedo darle. Sí, sí puedo. Le dais ahí para liberar el terminal de esa corrupción. Vale, bajamos esto. Lo inclinamos, vaya. Y vamos por aquí. Hay un cofre allí. Vamos a cogerlo. Primero. Ahí. Ahí. Un núcleo ancestral que siempre viene muy, muy bien. Y bueno, gente. Otra vez. Otra vez, de verdad. No pueden ser tan pesados. No entréis más en mi habitación. No. Y la lío. Bueno, no la he liado, no la he liado. Vale. Tranquilidad. Vale, volvemos a subir. Volvemos a... Volvemos a inclinar la bestia. Vale. Perfecto. Y nos quedamos aquí justo, ¿vale? Volvemos a ordenar que se incline. Y ahora, cuando se ponga recto, pues caeremos ahí. Ahí. Perfecto. Y activamos. Vale. Piedra seca verificada. Y, y, y... Vamos a por el último. Que es, obviamente, con la bolita esa que habéis visto antes. Vamos a tirarnos por aquí porque ya estará abajo seguramente. La bolita ya habrá llegado. Pero básicamente, cuando abrís eso, tenéis que ir girando la bestia de tal forma que esa bola que había, pues caiga abajo. Aquí. Vale. Vamos por aquí. ¿Ves? Está ahí la bolita ya. Ahora solo falta inclinar otra vez a la bestia. Y... A ver. Ahora. Uy. Y subimos para que caiga. Perfecto. No me jodas, hombre. Ahí. Vamos. Y perfecto. Ya. Ya estaría el último terminal. Y eso, siento lo de los cortes. Siempre igual. Es que... Vivo, vivo en una casa de locos. Vale. Exacto. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central. Y listo. Vale. Pues vamos a ir a activar la unidad central. Échale un vistazo. No me comas la cabeza. Vamos a intentar hacerlo rápido porque es que si no... Total. Si es que ya sabemos todo lo que nos dicen, ¿no? Siempre... Prácticamente nos dicen siempre lo mismo. Vale. Volvemos a inclinar para subir ahora. Y ya estaría. Ya podemos subir hasta arriba. Que es donde está el... El terminal principal. Y pues eso. Vamos subiendo para arriba. Es una... Como os he dicho, ya... Es una bestia más así facililla. No da... No es que dé mucho problema. Pero bueno. Siempre puede haber alguien a quien le resulte alguna parte complicada. O más difícil. Y si le puedo ayudar, como siempre digo, pues para mí... Es un placer. Uy. Vale. No quiero liarla más en este vídeo. Vale. Y ya está, gente. Esto... Esto es lo que hay, ¿sabes? No quería liarla y caerme, obviamente. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Si es así, darle a like, suscribiros y comentar. Y por cierto, tengo Twitter, así que pasaros por allí. Está en la descripción de mi canal y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y nada, gente. Hasta la próxima. Adiós, adiós.